Mañana cuando cruce esa puerta no te quiero ver más Y llevo en tus maletas las cosas que en mi vida no van Y no creas que me quedo vencida para tu vanidad Oh, por amor yo me he jugado la vida y me la vuelvo a jugar Te juro que me haces falta en todas esas cosas donde ya no estás Y que ya no estás jamás ¿Ahora qué puedo decir si ya no tengo palabras? No necesito morir para entender que es por ti que se apaga mi alma ¿Ahora qué puedo decir si le contesto a mi almohada? Estoy cansada de oír, de callar y esperar, de morderme las ganas Reconozco tu espalda como un pomal que te marchas ¿Ahora qué puedo decir si le contesto a mi almohada? ¿Ahora qué puedo decir si le contesto a mi almohada? ¿Ahora qué puedo decir si le contesto a mi almohada?